El coordinador general de Euskal Herria Bildu, Egunon, pensaba que iba a traer la mascarilla de Ternu, a la que lleva la reina Sofía. No, la uso habitualmente, pero no voy a decir que tiene un problema, pero las que tengo en casa últimamente se me van cayendo y luego me doy cuenta en la tele que cuando hago entrevistas en la radio estoy todo el rato poniéndome la mascarilla, y así que he preferido traer esta, que también reivindica la repatriación de los presos, pero eso sobre todo por comodidad y por seguridad. Esa no creo que se la veamos a la reina Sofía, ¿no? Bueno, nunca se sabe, porque creo que va a tener buena parte de su familia en la cárcel. Me imagino que igual algún día pide la repatriación, no sé. Pues le dejaremos una copia. Cuéntanos, señor Otegi, ¿cómo es la vida vacunado? Bueno, a mí me tocó, yo recibí el SMS hace ya, creo que hoy se cumple una semana de que me vacunaron. Yo no he tenido ningún tipo de efecto secundario, no he tenido fiebre, no he tenido malestar. Se vacunó con AstraZeneca, ¿no? Porque tiene 62 años y no me equivoco. Con AstraZeneca, sí, 62 años, sí. Yo y toda mi cuadrilla. Entonces, bueno, ahora estoy un poco preocupado porque se ha despertado una cierta alarma con respecto a esta vacuna, que me parece que tiene algunas razones para producirse la alarma, pero me parece que los beneficios superan por mucho los riesgos, ¿no? Pero sí me parece que las autoridades públicas deberían de dar ejemplo en este tema. Cuando las autoridades públicas le dicen a la gente, recomiendan a la gente o obligan a la gente a hacer cosas, deberían dar ejemplo. Y a mí me parece en ese sentido que sería bueno que las autoridades públicas del país, Nafarroa, en estos tres territorios, harían un esfuerzo para dar seguridad a la gente y para poder vacunarse con una cierta tranquilidad. Yo, por lo menos, si fuera así, lo haría. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cree que tienen que hacer? Yo creo que la clase política, dependientemente de que ahora los tramos de edad van cambiando, porque antes nos dijeron que era de 55 a 65, ahora parece que es de 60 a 70. Yo creo que, para mí, es importante, en una época histórica que nos toca vivir, en la que hay un cierto o un gran descrédito con respecto a las autoridades públicas, con respecto a la clase política, que la clase política predique con el ejemplo. Y en ese sentido creo que las gentes que están en la administración pública en estos tres territorios, en diputaciones, en el gobierno vasco o en Nafarroa, que están en ese tramo de edad, deberían de dar un paso adelante y vacunarse con AstraZeneca, pero no lo estoy diciendo como una crítica, sino como una manera de autoexigirse lo que uno recomienda hacer para los demás. Es decir, yo siempre he sido partidario de no pedirle a los demás lo que yo no soy capaz de hacer. Entonces, me parecería que estaría bien, que eso daría cierta seguridad a la gente y que esto permitiría vacunarse de una manera más masiva y que la gente, al final, acudiera a vacunarse con AstraZeneca con una cierta mayor seguridad, porque yo le tengo que confesar una cosa. Los que nos dedicamos a la política o a la militancia política solemos tener un problema, es que la gente cree que entendemos de todo. Yo, en la fila del Hospital Público de Ibar, recibí numerosas preguntas con respecto a la AstraZeneca. Y, bueno, yo lo que les dije es, yo tengo confianza, siempre relativa, con respecto a las vacunas, porque hay vacunas que tienen efectos secundarios, todas las tienen, pero yo me la voy a poner. Y creo que eso es la diferencia entre predicar y dar ejemplo. Y a mí me tocó y me la he dado y punto final. ¿Y la segunda dosis? ¿Se va a poner la segunda dosis? Bueno, ahora hay un debate sobre la segunda dosis, porque hay quien dice que la primera dosis te cubre hasta el 70%, depende en qué tramo de edad. Hay quien dice que la combinación de vacunas está demostrada científicamente que es más eficaz. Entonces, vamos a ver qué decisiones tomamos. Lo que sí me preocupa enormemente es que ya existía un cierto descrédito con respecto a las autoridades públicas. Ese descrédito va en aumento. La sensación de la gente, que es la misma que comparto yo, es que no existe orden, que no existe estrategia, que existe mucha improvisación, que no se sabe exactamente bien cómo van las cosas, que un día se dice una cosa y al día siguiente se dice otra. Esto para mí es algo muy preocupante, porque ya no solo ocurre con la vacunación, ocurre con muchas cosas. Y no darle seguridad a la gente. Y hacer creer a la gente que al final aquí vamos en un avión que no sabemos bien quién pilota, es peligroso porque la gente, cuando suceden cosas de este tipo y cuando hay factores añadidos, que lo que suman es factores de inestabilidad emocional, de inestabilidad personal, a los que se suman una crisis económica y social, suele optar por valores autoritarios. Y a mí esto me preocupa mucho. Por lo tanto, creo que hay que tener una cierta seguridad y un cierto rigor a la hora de hablar a la gente. A la gente hay que tratarla, primero como gente madura y segundo como gente que no está incapacitada para entender las cosas. Le he entendido, por tanto, que tiene dudas de si darse la segunda dosis, porque entiendo que tendrá cita, ¿no? No, sí, tengo cita el 28 de junio, creo que existen dudas por parte de quienes suministran las vacunas, en el sentido de que se oyen debates, yo no soy un experto en debates científicos, pero hay un debate científico en torno a si quienes hemos recibido la primera vacuna, dependiendo del tramo de edad, ya sería suficiente con esa primera vacuna porque te cubre hasta el 70%, o si sería conveniente dar una vacuna diferente, no porque esta tenga problemas, sino porque parece ser, repito, cuando lo digo con toda la prudencia del mundo, que una combinación de vacunas es más efectiva para combatir el virus. Ahora que a ver lo que decidas. Dependiendo lo que decidan, yo lo que digo, yo ya me la tengo puesta. Y deberíamos pelear, Euskadi debería pelear por la Sputnik, ahora que parece que están de gira entre las comunidades autónomas. Bueno, ayer reescuché al presidente Sánchez decir una cosa que me pareció extraordinaria, dijo, no tiene mucho sentido que comunidades autónomas o estados regionales o estados federados compitan con países que tienen miles de millones de personas. Yo no sé cuántos países hay en el mundo que tienen miles de millones de personas, es lo primero que me vino a la cabeza, dije, ¿miles de millones de personas? Creo que no hay ni uno. Con más de mil millones, China, no sé si India, probablemente también, sí, India también, pero no hay muchos más. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de todo esto? El desorden. La Unión Europea está dando un espectáculo. Primero, no sabemos muy bien cuáles son los criterios y con qué rigor se aplican. Segundo, esto es el capitalismo, señores. Esto es la piratería. Esto es el sábese quien pueda. Esto es la ley de la selva. Y entonces cada uno trata de buscarse la vida por allí y por donde va. Y a mí me parece que la Sputnik, en su día, aunque sobre esto también hay mucha controversia científica, pero es una vacuna que se desechó porque la fabrica Rusia y porque aquí hay muchos intereses comerciales y muchos intereses económicos. Pero parece ser que, por ejemplo, yo sé que la revista Tel Ancet, que es una revista científicamente muy rigurosa, en su día dijo que la Sputnik era una buena vacuna, que además era efectiva. Por lo tanto, todo lo que sea vacunación masiva de la gente, desde mi punto de vista, es una estrategia eficaz porque nos va a permitir, y pongo la mano y toco madera, eso que se denomina inmunidad de rebaño. A la que veremos si llegamos en verano o no. Lo cierto es que con vacunas a la vista, pero todavía con una situación muy grave de contagios. ¿Cree que el gobierno vasco debería endurecer las actuales restricciones o mantenerlas o suavizarlas? El debate está ahí abierto. Ustedes más de una vez lo han criticado y dicen que acuerdan medidas incoherentes, espontáneas. Pero usted, ¿qué propone ahora mismo? Vamos a ver, propongo decirle a la gente la verdad. Algo tan sencillo. Pero no lo está haciendo el gobierno vasco. A la gente lo que hay que decirle es una cosa y plantearle una ecuación que es simple de entender. Allá afuera hay un virus que mata a la gente. Bien, llevamos más de un año con este virus. Frente a este virus había dos posibles estrategias. Una era convivir con el virus y otra era atacar el virus. Hay países que han decidido atacar al virus y a veces se dice, no, pero esos son países como China, Corea, que no tienen nada que ver con nosotros porque tienen una mentalidad oriental, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿y Australia? Australia se parece un poco más a nosotros. Y hay quien ha decidido que la economía está por encima de la salud. Ya está. ¿Qué es lo que hay que decir a la gente? Mire, la ecuación es muy simple. A más movilidad, a más interacción social, más contagios, más hospitalizaciones, más UCI, más muertos. Punto. Y en el capitalismo es evidente que lo que se prima es la economía frente a la salud. Y esto es lo que está ocurriendo. Esto nos ha llevado a una dinámica en la que se abre y se cierra el grifo permanentemente. Y desde nuestro punto de vista, esa es una dinámica en la que hagamos balance. Hace un año, más o menos, se produjo el encuentro, no estoy criticando al Endacari, digo, pongo datos. El encuentro entre Revilla y el Endacari diciendo, vamos a ver, las cosas parece que van bien, vamos a abrir el grifo. Bueno, un año después, ¿cuál es el balance en términos económicos y en términos sanitarios? Y ahora se dice que igual el próximo verano vamos a estar peor que el verano anterior. Luego, balance de la estrategia no puede ser bueno. Entonces, lo que decimos es, hablemosle a la gente con claridad. Ahora, yo he dicho en muchas ocasiones en mis intervenciones públicas que a mí me gustaría... Pero si está hablando de pedir claridad, yo le digo ahora mismo, las restricciones tal y como estén están bien, o hay que endurecerlas o suavizarlas. Porque el debate está ahí en la sociedad. Markel Lorano dijo ayer que hay que endurecer, el Endacari que no hay que suavizar. El PP, por ejemplo, se moja y dice, los bares cerrar a las 10. Y a Chebildu, ¿cuál es su propuesta? ¿Dejarlas como están, endurecerlas, suavizarlas o no lo tienen claro? Que también puede ser una opción. Bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista ha quedado demostrado una cosa. Cuando uno alivia las medidas, los contagios suben. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se ha demostrado más eficaz a lo largo de la pandemia para bajar la curva? El confinamiento. Bien, eso no se puede hacer porque eso afecta a la economía. Pero ha habido países que han confinado y que ahora mismo están creciendo en términos económicos. A mí me gustaría vivir en un país, digo en este caso en Euskal Herria, en el que no haría falta ni tan siquiera medidas coactivas para que la gente cumplimentara determinadas posiciones a lo largo y ancho de la vida social. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros al principio de la pandemia dijimos, necesitamos elaborar y poner encima de la mesa una dinámica lo más amplia posible con todos los sectores afectados en el país. Instituciones, medios de comunicación, universidades, sindicatos, empresarios, movimientos de mujeres. Es decir, una autoridad moral colectiva que fuera capaz de decirle al país qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y a mí me gustaría vivir en un país en el que tengamos la madurez y la cultura suficiente como para no tener que explicar las cosas mediante la coacción y la ley. Me gustaría. Y creo que hemos perdido una gran oportunidad en eso. Y creo que si ahora mismo estaríamos todos sentados alrededor de una mesa hablando de este tema y si todos fuéramos capaces de hacer un esfuerzo colectivo, decirle a la gente, mira, las cosas son así, tenemos un problema, es posible que estemos, como dicen algunos, al final del túnel, ya lo veremos. Necesitamos hacer un esfuerzo. No hay recompensa sin esfuerzo. El neoliberalismo nos ha tratado de hacer creer que la vida es una vida sin esfuerzo y que sin esfuerzo uno obtiene recompensas. No se sale de esto sin su esfuerzo y sin compromiso. Y lo que decimos es, si hubiésemos sido capaces de ordenar y de construir una autoridad moral, moral digo, entre todos y todas, y poderle decir a los vascos y a las vascas, vamos a demostrar que en esto también somos diferentes, no porque nos guste serlo, sino porque somos capaces de decirle a la gente, no tenemos manera, porque no somos soberanos, de hacer cumplir determinadas normas, pero lo vamos a hacer porque somos un país culto, un país maduro y un país cohesionado. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es fácil de decir, es verdad. Y de hacer. Punto quizás utópico, pero bueno, lo cierto es que al final, de momento, ahora lo que funcionan son las restricciones y ahora mismo también hay un debate abierto sobre el estado de alarma. Euskal Herria, Bildu, ¿cree que el estado de alarma el 9 de mayo se debe prorrogar o se debe derogar? Creo que nosotros hemos dado paso en Madrid a los estados de alarma. ¿Cuál es el problema de fondo sobre los estados de alarma? Que limitan y restringen derechos fundamentales. Nosotros somos partidarios de que eso se puede hacer si estamos en un grave problema de salud pública. ¿Cuál es el problema estructural de fondo? El problema estructural de fondo es que vascos y vascas no somos soberanos. Por eso a nosotros nos llama poderosísimamente la atención cuando se dice autogobierno y pandemia no tienen nada que ver, tienen todo que ver, todo que ver. Porque si se deroga el estado de alarma, nosotros y nosotras no tenemos seguridad jurídica, ni techo jurídico, ni amparo jurídico para tomar determinadas decisiones que quizás debemos de tomar. Ese es el debate. Los vascos y las vascas dependemos de que se mantenga el estado de alarma para poder restringir la movilidad. Por eso le decía antes que eso no se supera ahora haciendo una ley de pandemia, porque tú no eres soberano para tomar determinadas decisiones. Eso quiere decir que mañana los hosteleros de Vizcaya te pueden meter a juicio y te pueden ganar. Por eso decía que el otro quizás sea utópico, pero el otro tiene más recorrido estratégico. Si somos capaces de alterar los valores de la gente, de construir con la gente valores alternativos, decirle a la gente, ¿por qué necesitamos que la policía nos persiga, nos meta multas, tal? Los vascos y las vascas hemos hecho grandes cosas, hemos hecho cooperativas, hemos hecho un sistema educativo propio. Pero por concretar, entonces, a corto plazo, el 9 de mayo, si tuviera que votar... Para nosotros se tiene que mantener el estado de alarma. Pero no porque nos guste que Madrid plante el estado de alarma, sino porque sin el estado de alarma no tenemos determinados instrumentos para poder tomar medidas si fueran necesarias. El problema de fondo, ¿cuál es? La soberanía del país. Dentro de unos minutos, señor Otegi, parlamentarios de PNV, PSI y el Carrequín Podemos van a presentar una declaración de denuncia del aumento de la violencia de extrema derecha en relación a un ataque a sedes de partidos políticos. ¿Por qué no está ahí E.H. Bildo? Bueno, nosotros en su día... Se está refiriendo al ataque que se produjo en la sede de Podemos en Cartagena. Y, bueno, en primer lugar, nos parece un tanto traído muy, 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 digamos, a contrapiel que aquí estemos debatiendo sobre un ataque que se ha producido en Cartagena, como se han producido cientos de ataques en el Estado español. ¿Por qué no estamos ahí? Porque, al final, las contribuciones del Partido Nacionalista Vasco y del PSOE, que son los que han hecho de verdad la moción, están más dirigidas a tratar de erosionar la posición de E.H. Bildo que de denunciar el ataque a la sede de Podemos. Pero el problema es que incluye la palabra condena. Incluye la palabra condena e incluye un vocabulario que lo que pretende hacer creer es, para asombro nuestro, que haya sido suscrito por Podemos, porque hemos escuchado a Podemos decir las cosas que ha dicho, por ejemplo, con los incidentes que se han producido con el encarcelamiento de Pablo Hasel o con el último mitin de Vox. Entonces, nos parece que esto es una dinámica que no conduce a ningún sitio. Evidentemente, nosotros no es que estemos en contra del ataque a la sede de Podemos, estamos en contra de los ataques a todas las sedes de partidos políticos y, por lo tanto, esta es nuestra posición. ¿Lo condenarían? ¿Estarían dispuestos a condenarlo? ¿O esa palabra sigue siendo un tabú hoy en día? Para mí, nosotros no es que siga siendo un tabú, es que se ha convertido en un tabú porque alguien ha tratado de hacerla tabú. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la condena y el rechazo? Pues la que quieren ellos darle. ¿Por qué? Pues porque tienen un cierto interés político. Es decir, que al final un ataque a la sede de Podemos de Cartagena se convierta en un arma arrojadiza contra los que haría Bildu en el Parlamento Vasco nos parece poco serio. El portavoz del PSN, Juan Dueza, pedía el otro día reabrir el caso Zabalza de presuntas torturas. Decía, debemos la verdad a la familia, aunque nos pueda doler y avergonzar. ¿Usted lo diría también sobre, por ejemplo, crímenes de ETA sin resolver? Bueno, es que la verdad sobre el caso Zabalza ya la sabemos. Todo el mundo la sabe. No hace falta investigar. El señor Zabalza fue asesinado en el cuartel de la Guardia Civil de Hincharno mediante torturas. Y, por lo tanto, ya sabemos cuál es la verdad. ¿Pero no cree que habría que reabrir ese caso y que paguen también y tenga que pagar por ello? Mire, con respecto a lo de pagar, hay otra diferencia sustancial, me parece, con respecto a la construcción de la convivencia en el país. Yo sé que Felipe González es el señor X de los Gales. Y que, por lo tanto, es responsable de muchas muertes en este país. Yo no quiero que Felipe González vaya a la cárcel. Yo no estoy en la política para hablar sobre el pasado y construir la convivencia exigiendo condenas penales, que es lo que hace la otra parte. Entonces, lo que decimos es, ¿quién mantiene una posición integral con respecto a la construcción de la violencia en el país? Desde nuestro punto de vista, nosotros. Nosotros no queremos que haya una persecución penal contra nadie. Lo que queremos es que todo el mundo reconozca lo que ha hecho. Y nosotros lo hemos hecho. Y con respecto a esto, déjeme decirle una segunda cosa. El señor Andúez acaba de decir que ellos jamás aceptarán el derecho a decidir. Y la pregunta que nosotros nos hacemos entonces es, ¿el modelo de convivencia no es un modelo que debe de permitir que todos los proyectos políticos sean no solo defendibles, sino materializables en la medida en que lo quiera la gente? Porque si el modelo de convivencia es que efectivamente yo aspiro a tener una mayoría popular en el país independentista y si la consigo y le llamo a la gente a votar, tú me vas a pegar y además me vas a meter a la cárcel, hombre, no estamos hablando de convivencia, estamos hablando de otra cosa. Por eso me parece que tenemos que ser muy rigurosos a la hora de valorar el tema de la convivencia. Pero no podemos echar una mirada atrás en términos penales. Porque si echamos una mirada atrás en términos penales, yo lo que digo es, 5.000 torturados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y creo que 300 casos, en el caso de la Archanza no me acuerdo bien. ¿Qué hacemos con eso? Esos son delitos de lesa humanidad, no prescriben. Los metemos en la cárcel, exigimos eso. Eso realmente creemos que es, digamos, una base firme para construir la convivencia. Pero nosotros pensamos que no. Hay que hacerlo de manera constructiva. Señor Otel, empezamos esta entrevista recordando que usted tiene 62 años. ¿Qué le ha parecido esa propuesta del ministro Escriba de bonificar a quien se jubile más tarde? No sé si usted se ve jubilándose mucho más tarde o si lo tiene ya pensado. Yo, mire, con la vida que he llevado, tengo que decir que yo, de momento, no tengo ni acceso a la jubilación. Porque, entre otras cosas, los 14 años de cárcel me han llevado a que no haya cumplimentado las condiciones que se dan ahora. No sé qué decir. Mira, yo he estudiado filosofía, he hecho filosofía. Me parece que estamos muy equivocados. Cuando venía aquí, estaba en el atasco, pensaba en ese gran ensayo de Luciano Concheiro, que es contra el tiempo. Me parece que llamarle a esto progreso, pues en términos filosóficos, es como ciertamente discutible. Me parece que, soy Pepe Mujiquista en esto, estamos en este mundo para ser felices. Y hay gente que es feliz trabajando, ¿eh? Y entonces yo no me opongo a eso. Y el que quiera seguir trabajando toda la vida, pues mejor. Porque hay gente que cree que teniendo más dinero va a ser más feliz y que va a comprar mejores coches y tal. No soy partidario de ese tipo de vida. Yo creo que la gente está, sobre todo, para disfrutar de la vida. Tiene que trabajar, disfrutar de la familia, disfrutar de los hijos e hijas, de los nietos, de las parejas, de la cultura, de la belleza, de todo esto. Y para eso hace falta tiempo libre. Y como dice Pepe, hace falta tiempo para uno mismo. En cualquier caso, sí quiero hacer una cosa que es muy breve. Que es, al principio de la pandemia, cuando salíamos a los balcones, aplaudíamos a la gente. Y nos dimos cuenta de una cosa. El mundo no funciona sin limpiadores, sin barrenderos, sin gente en las cajeros, en los supermercados, en los hospitales y tal. Esa gente está volviendo a ser invisible. Esa gente es la esencial. Es que es Ricasco, señor Otegui. Gracias, Cap.